Llamado Geometry Dash Update 2.2 Sneak Peek Ya era hora de que Roptos sacara el Sneak Peek de Geometry Dash 2.2 En serio, ya era hora, eh Oh, espera, espera, espera Aquí ya veo el orbe rojo que tiene la flecha O sea que creo que este es para el modo daltonico, creo Que es lo que me había informado Ala, pero, acá hay Esto es un estilo tipo lava, tipo Mario Bros, ¿no? Tipo, así como el dragón de Bonser en el castillo Tipo así Oh, oh Viene de golpe, pero esta canción no es de Explorer Esta canción no es de Explorer, eh No sé si este será el nuevo nivel, no lo sé Entonces aquí ha puesto ya para el modo daltonico Aquí está todo el, este, la arañita Las flechitas de las orbes, etc Me gusta como se mueven los bloques, eh Vale, va al ritmo de la música Acá también he visto un monstruito A ver Aquí, este es un monstruito Creo que este ya había Pero bueno, quise comentarlo Y bueno, vamos a ver la transición de la araña Que me ha gustado Pero lo he visto justo cuando lo paré Me gusta que los bloques, cuando tú los tocas Se van así deformando, se van cayendo Es increíble, eh Pero bueno, sigamos La verdad es que este es un nivel tipo así Infierno Así, ¿no? Tipo infierno ahí Tipo Castilla de Bonser Pero por fuera, no por dentro Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado ahí? A ver, a ver Voy a poner Eh, no, no, no ¿Cómo se llama esto? Ahí está Velocidad 0.25 Y sin audio Espera Acá toca esto A ver Tan 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 O sea que no tengo que darle click O sea que tiene que seguir Hasta que llegue acá Y después se va directo acá Es que esto es muy raro, eh En serio Porque esto creo que es para cerrar Esto es muy raro, eh Pero bueno, aquí ¿Este es la araña? Esto es muy, muy raro Pero bueno, ya Sigamos Vamos a ponerle normal Ahí está Y vamos a retrocederlo Para verlo bien Ah, ya me di cuenta Y acá hay un efecto así de color O sea, se pone así Tipo Estilo Para llegar al blanco y negro Increíble, eh Tiene muchas cosas Este trailer, eh Ah, vale Eso es jazz para tocar Al ritmo de la música Hay algunos niveles De 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 Los creadores de la comunidad Que lo hacen Y esa transición A ver, a ver, a ver Esa transición es muy, muy buena Esta transición Y todavía se vuelve Al estilo blanco y negro Va perdiendo los colores Se va volviendo colores más pálidos Y dice Yo me tiré ash Esta canción No sé de qué es Me lo pueden decir en los comentarios De qué es esta canción No lo sé Pero me hace acordar Al estilo fingerrash, ¿no? Al estilo MDK De fingerrash, ¿ok? Está muy buena la transición, ¿eh? El swing cocktail Sí, este es el swing cocktail Pero este es otro modelo Este es un swing cocktail gritando, ¿no? Como gritando Tiene ahí la boca para La boca abierta Y este ya No es estilo infierno Este es un estilo así Tipo hielo, ¿no? Increíble, ¿eh? Aunque No sé si realmente Los controles del swing cocktail Serán Los mismos O sea Le das click Cambia gravedad Le das click Cambia gravedad No sé Creo que sí Sí Es como la flatting ball Le das click Cambia gravedad Le das otro click Cambia gravedad Pero ojalá que esté bien hecho Porque yo en el swing cocktail O sea En En flatting balls No soy muy bueno ¿Ok? Por eso lo digo Me gusta la transición Porque Miren como va haciendo La transición Robtop Ahí no tienes que tocar nada Caes nomás O sea Robtop hace buenas transiciones Y bueno Aquí le vas a dar Y aquí ¿Qué es esto? O sea Este es como si fuera Un portal a otra dimensión ¿Eh? ¡Qué buena! Está muy bien hecho Y todavía Lo que he notado También es que tiene efectos de cámara Aunque son Un poco Despistados Pero Sí lo tiene Me gusta este cambio Aquí Este cambio Es genial Es un estilo rotativo Es genial Y bueno Aquí vuelve al infierno Obviamente ¿No? Lo que Lo que fue En el principio ¡Oh! Espera 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 Eso es un nuevo estilo de muerte A ver A ver Un momento Un momento Un momento Vi un estilo Nuevo de muerte O sea que Parece un rompecabezas ¿No? Que Cuando se estrella Se desarma por completo Así en pedacitos Sí 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 es Se ha dejado morir ahí ¿Eh? Oh Bueno Y Rup Rup dice What happened ¿Qué pasó? Scratch Scratch Creo que es el El que te vende cosas ¿No? El verde You You Crecio O sea Te estrellaste Bueno Dice Yo Yo mostré El sneak peek Ok O sea Yo mostré El adelanto Acá dice Most of teeth O sea Más que eso Algo así Los que sepan inglés Me lo pueden traducir bien ¿Eh? Dictal like it Sería A A ellos No A ellos Ellas Creo que este es General Tei ¿No? Así que Le voy a decir yo ¿A ustedes les gustó? Eso es lo que está preguntando Y este era La mayor parte Algo así Yo dije más que eso Pero creo que es la mayor parte O sea Se está refiriendo al sneak peek Si Ha mostrado la mayor parte De la sneak peek Que tenía pensado No lo sé A ver I don't speak splen O sea No lo sé Yo no hablo español Pero Pero si está hablando en inglés Es que esto No lo entiendo ¿Eh? Qué raro es esto Y rub rub O sea Raptor Le pone tres puntos Suspensivos O sea Que no lo entendió ¿Dónde estamos? ¿No? Algo así ¿Dónde estamos? Está preguntando A ver Dice Can't tell here Where Ben Watched A ver Dice No puedo hablar aquí Nosotros Estamos siendo observados Watched O sea Observados Ok Y los dos Dos puntos Tres puntos Suspensivos Los dos O sea Que como está diciendo Scratch Están siendo observados Por lo que nosotros Estamos viendo La sneak peek Para no dar más información Imagino A ver Dice Make me turn to rot Watch your step Bien Sería Encuéntrame Bajo La ruta Camino Puede ser eso ¿No? Encuéntrame bajo el camino O ruta Cuidado Cuida tus pasos Cuida tu paso Algo así Cuida tus pasos Bueno Cuida tu paso Lo voy a decir Y bueno Desapareció Bueno Eso es todo No No me digas Que este es el modo Plataforma No me lo digas Aunque Aquí Anteriormente Cuando Creo que Mostró El modo Plataforma Antes Acá había Tipo de flechitas Pero ahora ya no hay Que raro A ver Este es el dúo De Mario Esto ya Lo vi en el nivel De prece stars En sub cero Estas moneditas Todo esto Es muy diferente Esto es como si fuera Así Tipo Tipo fábrica Tipo estilo Radioactivo Algo así Corríjame si me equivoco Pero bueno Obviamente más También se parece A un estilo Mario Bros Vale No sé si esta visión Que está haciendo En general No sé si es del mismo juego O es con una edición Que ha hecho Para la sneak peek Acá podemos ver fuego Escaleras Ala O sea escaleras O sea que vamos a subir En escaleras Acá hay una moneda Imagino que se tiene que dejar caer Herraduras Ok No sé si esas moneditas Que están dispersadas No sé si serán importantes Al estilo Mario Bros Ok Porque Mario Bros Creo que no era tan tan importante Las monedas Pero Aquí no sé si estas moneditas Serán importantes A ver Subimos Acá hay un monstruito Enjaulado Genial Y el fondo También me gusta Bastante Obviamente es como Si estar dentro De un castillo O dentro De un sitio De una fábrica Algo así Que es esto O sea esto Imagino que es Es trampas así Que caen O sea que nosotros Tenemos que pararnos acá A esperar que esto baje Y después suba Para poder pasar What the fuck Acá hay más caminos O sea Acá hay dos Aquí Dios ¿Qué va a jugarlo? O me imagino que se va a estrellar Yo no digo A ver El estilo de muerte Que Rob puesto En este snippet Es este Del estilo rompecabezas Ok O sea el estilo Desarmable Desarmable Cuando te estrellas Te desarmas Te rompes Por completo El darnex Verdad no Pero no ha mostrado Nada sobre El devout Nuevo devout No ha mostrado Nada de eso Pero me imagino Que vendrá Y nada más En serio Bueno Como ya sabemos Es un snippet Al estilo Rob top Ok Pero bueno Me han gustado mucho Las cosas que he mostrado A pesar de que Me imagino que Dentro del juego Hay muchísimas más cosas Ok Pero bueno Espero que les haya gustado Esta reacción Ya saben Si me he equivocado En algo O si Si tienen también Una opinión Sobre el sneak peek Me lo dicen En los comentarios Ok Yo soy Luisik20 Y nos vemos Hasta una siguiente reacción Chao Yo soy Luisik20 Yo soy Luisik20 Yo soy Luisik20 Yo soy Luisik20 Yo soy Luisik20